When andas sad Por esas cosas que tú haces conmigo Y tu jefa te encuentra tomando Clorox ¡Quieto! Es que me dio sed ¡Aaaaaaah! Ese güey es un penejo No sé cómo pudiste elegirlo a él en vez de a mí Dime, ¿qué tiene él que no tenga yo? A mí No puedo argumentar nada ante esa lógica Hace años le pedí a un amigo que le coqueteara a mi novia Para saber si era capaz de engañarme A eso se le llama estrategia Ya llevan cuatro años juntos Se van a casar No llores, mojano Te has vuelto muy fuerte Lo siento, pero solo te quiero como Sé que te sabes la letra Este juego apesta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? When le mandas un mensaje a tu crush Eres grande, Drake Diciéndole que la amas Aún sabiendo que a ella no le importas ¡No salvas las velas, cucarachas inútiles! ¡Hoy es un gran día para morir! Estás viendo memes porque no tienes con quién chatear ¡Nieguemelo! Descansa mi princesa Duerme bien Nos van que galán Que sueñes con los angelitos Te adoro Te amo Todo lo que dijiste por dos Adiós ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy Sana, sana colita de rana Si no te ama hoy Tampoco mañana ¿Cómo es posible que no me quiera? Wen publica su momo bien pinche sad Y ves que todos le dan Me divierte Esa cosa ni sentimientos tiene Wen por ayudarle a hacer su tarea un año ¿Crees que ya se enamorará de ti? No seas tan crédulo McFly Neta, no fumes No lo hagas Pero me gusta Yo te gustaba Y me dejaste Cuando ella te termina Pero tu amigo se queda con ella Para cuidarla por ti Oye, a pesar de todo Te extraño Y quiero volver a intentarlo contigo Oye, hola amor ¿Qué pasó? ¿Cuántas sex has tenido? Tres amor ¿Por? Ahora tienes cuatro ¿Qué es peor? ¿Fumar o tomar? Enamorarse No puedo argumentar nada Ante esa lógica Google Organizador de bodas Nada más no te vayas a ilusión A ver, échese Menciona un juego que no sea tu corazón Aquí pondría su amor Si tan solo fuese mío Buenas, ¿me das una hamburguesa por favor? ¿Cómo la quiere? Como usted no se imagina Pero ya es feliz con otro Bueno, adivina quién tiene una cita el sábado Yo no ¿Sabías que entre más A haya en la palabra hola Más le gustas a esa persona? Hola Ol Bueno, estás platicando con tus amigos bien Agustín Qué agradable sujeto Pero alguien menciona a tu ex Dijiste la once Pues haces intercambio de regalos con tu novia Pero te cambia por otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!